Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Linda y el día de hoy les voy a compartir unas fotos de un lugar muy bonito que los invito a conocer cuando tengan la oportunidad de estar por Texas, sobre todo en la zona de Dallas. Este lugar se llama Dallas Arboretum and Botanic. Es un jardín muy bonito que se encuentra prácticamente dentro de la ciudad de Dallas. Y bueno, está padrísimo porque tiene muchísimos paisajes que enseguida van a ver, así es que no se lo pierdan. Miren, les voy a platicar un poquito de este jardín. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez. Se encuentra en el centro de Dallas y está abierto todo el año, todo el año. Me parece que desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, está lleno de infinidad de flores, infinidad de árboles. Tú puedes utilizar todos los escenarios posibles para la fotografía, por ejemplo. Aparte, en este jardín botánico te permiten hacer eventos como bodas o 15 años. Bueno, simplemente tienes que registrarte en la administración y cierras el trato que definan ambas partes. Y está muy padre porque dentro del jardín botánico hay un lago. Entonces tú puedes llevar tus bicicletas y dar vueltas a la periferia del lago. Aparte, te permiten hacer sesiones de fotos. Te permiten comer, por ejemplo, en los jardines. Y bueno, lo padre es que también puedes hacer muchísimo ejercicio porque caminas y caminas y caminas. Y ves unas imágenes increíbles. Se los recomiendo si tienen la oportunidad de visitar Dallas. La verdad es que te llevas una muy buena experiencia. Sobre todo para las personas que siempre vivimos en la ciudad. Esta puede ser una opción. Fuera de las imágenes, la verdad es que la mejor parte de estar en este lugar es que te desconectas completamente de la actividad diaria. Respiras un aire extremadamente limpio. Y bueno, es increíble descansar en ese lugar y retomar energía para comenzar la semana o comenzar un periodo escolar. Próximamente les estaré publicando también un nuevo lugar que descubrimos. Así es que no se lo pierdan.